Hasta el día de hoy me fue presentado el informe por parte de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. El oficio marca que fue presentado el 20 de febrero, que es lo que marca por ley, sin embargo, también ya lo comenté con mi compañera Laura, y hasta el día de hoy se nos fue presentado. Apenas llegando a la sesión, pude ojearle un par de hojas en la parte que fue auditada del Estado. Y me encuentro con una sorpresa, bueno, no tan sorpresa para mí, porque es evidente que hay un apego de Morena con representantes o funcionarios estatales de la pasada administración, como la es Carlos Miguel Aiza. En el 2022, en el pliego de observaciones que dicta la SECAM, todavía continuaron haciendo pagos a la ciudad administrativa. En este caso, marcan dos pagos de fuertes cantidades, 4.7 millones y 7 millones de pesos por ventilación y ductos, en un edificio que hasta el día de hoy sigue sin funcionar. También es importante mencionar que seguimos esperando que se le dé lectura a la renuncia del maestro Javier Hernández, el anterior auditor, que hasta la fecha no se le ha dado lectura en este Congreso, no se nos ha sido notificado. Y bueno, sigue de encargada de despacho, la contadora Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero. No podemos continuar de esta manera y bueno, quiero pensar que se le pasó al Congreso tal vez avisarnos que ya estaba el informe en sus manos, pero bueno, hasta el día de hoy se nos fue entregado.